Fueron días difíciles y ahora juntos reconstruimos lo que más queremos Por eso la señal de televisión gratuita TDT hace todo su esfuerzo para seguirte acompañando Sintoniza ya todos los canales de Caracol y RCN Televisión Sin contratos ni facturas Entérate de todas las noticias de actualidad Emocionate con los deportes y disfruta programas infantiles y novelas Llámanos al 317-367-5640 o ingresa a tdtparatodos.tv Volvamos a vernos TDT, la señal de televisión gratuita